¿Te gustaría comparar un nuevo vestido de fiesta que no sea largo, un vestido elástico, con escote redondo, sin mangas, y sin cierre? Yo tengo ese ejemplar que tú quieres, te invito a darle un vistazo a este contenido, y me das las gracias luego. Hoy tengo un hermoso ejemplar que seguramente será una nueva opción para ese vestido de fiesta que necesitas. El vestido que presentaremos a continuación está disponible en cuatro colores diferentes. Dentro de la moda plus size, estos vestidos se han convertido en prendas muy populares, tanto así, este vestido que estamos mostrando el color café en específico, ya se ha agotado en las tres tallas disponibles que existe, pero a excepción del color café que ya se vendió, los otros tres colores aún están disponibles en las tallas desde la 1X, 2X, y por último la talla 3X. Si estás buscando un vestido similar para fiestas de contenido puede brindarte ese ejemplar que necesitas. Para más información estaremos dejando más detalles en la descripción de este vídeo. ¿Quieres saber qué talla de vestido está vistiendo la modelo? Claro, seguramente te estabas haciendo esa misma pregunta antes de someter esta inquietud. Bien, la modelo está vistiendo un vestido en la talla 2X. Para entender mucho mejor la talla de la modelo, te recuerdo que la modelo tiene una altura de 5 pies 6 pulgadas, de cintura 36 pulgadas y de cadera 54 pulgadas, y por último la medida sobre su gusto alcanza 45 pulgadas. Te brindamos estas medidas de la modelo para que puedas comparar el vestido si es a la medida de lo que estás buscando. Seguramente los colores vendrán bien a tu gusto, pero muchas veces las medidas pueden variar un poco. En pocas palabras, la modelo está vistiendo la talla entremedia que existe de este ejemplar. Como dije anteriormente el vestido está desde la talla 1X, 2X, y la talla 3X. Ahora ya tienes un nuevo vestido de fiesta talla grande, esperamos haberte regalado un ejemplar más para que puedas vestir bella para tu próximo evento. ¿Aún no estás suscrita a mi canal de Moda Plus iMovil? Entonces deberías de suscribirte para que no te pierdas las actualizaciones de nuestro contenido enfocado en la Moda Plus iMovil para mujeres. Un cordial saludo a todo mi público en general, a Regina, y Cecilia una fiel seguidora que siempre está en nuestro canal, y para todas aquellas personas, que siempre son parte de nuestro contenido. Un cariñoso abrazo a la distancia, te veré pronto en un nuevo vídeo de Moda para Mujeres. Mujeres.